En nuestro tutorial te enseñaremos a hacer diferentes páginas para scrapbook. Necesitaremos cartulinas de color y papel, papel con diferentes estampados, fotos, accesorios, cinta adhesiva doble y pegamento multiusos. Toma una cartulina blanca y marca líneas aproximadamente de 4 centímetros de ancho. Usa una regla y lápiz. Córtalas. Con tres tiras de diferentes tamaños será suficiente. Haz triángulos en los bordes para hacer que parezcan listones en corte B. Recórtalos. Empecemos las decoraciones. Coloca las tiras en el papel blanco y traza. Recorta. Esta tira de papel puede ser un poco más pequeña que la de cartón. El papel debe ser de forma del cartón. Recorta los triángulos de los extremos. Haz otra tira de papel con otro estampado. Pega el papel al cartón. Cubre la tira decorativa con pegamento usando una brocha. Pégala al centro. Haz otra tira de la misma manera. Pega una foto en la tira más ancha. Ten en cuenta que la foto es el centro de la composición, así que la decoración debe empatizarla y no restar la importancia. Escoge el papel menos ostentoso para decorar este ornamento. Agregale frases encima. Y hazlo con pegamento blanco. Puedes usar diversos accesorios para decorar estas páginas, pero los elementos sirven para realzar una foto. Esto es lo más importante. Pega algunas cuentas de madera o plástico con pegamento multiuso. Toma la cinta doble. Pega tres tiras de cinta por cada pedazo de cartón. Acuérdate de retirar el plástico protector. Pega las tiras de papel en un cuadro. Pon el elemento con la foto en medio para que sea el centro de la composición. Ahora haremos otra página. Toma cartulina café para la base. Los tamaños no importan. Escoge el fondo. Toma la hoja que tenga una textura imitándola de la madera. Un poco que sea vieja. Trace el cartón en la medida apropiada en la hoja, haciéndola un poco más pequeña para obtener un cuadro más chico. Mide dos centímetros del borde y corta el exceso de papel. Recorta el cuadrado. Cúbrelo con pegamento usando una brocha. Pégalo en el centro. Cuando escojas los elementos para pegar, recuerda que deben de ser los apropiados para enfatizar la foto como el de la mano. Pega un cuadro color vino al recuadro de textura de madera. Pega un pedazo de papel rosa claro del mismo tamaño encima. Hazlo de manera diagonal para que no se vea muy serio. Pega la foto de lado. Pon una notita de papel o una frase al lado. Puedes dejar un poco de espacio para ello. Pega unos detalles usando pegamento para completar la decoración. Comenzaremos con una tercera idea. Decoremos fotos de bebés. Colócalas en la cartulina primero. Corta las cartulinas un poco más grandes que las fotos. Agrega una tira de papel con el ornamento apropiado. Agrega los detalles con pegamento blanco. Haremos unas tiras como de listones. Toma una tira de papel blanca de 2 centímetros de ancho. Recorta los extremos en forma de V. También recorta el exceso. Coloca este esténcil de papel sobre el papel estampado y trázalo. Recórtalo. Es mejor si las tiras son diferentes. Haz varias piezas de diferentes patrones de papel. Escoge un fondo muy brillante para las fotos. Prepara tu base. Agrega un papel estampado de un tamaño más pequeño a una cartulina cuadrada. Ahora pega las tiras. Haz dos composiciones usando diversas tiras. Como el fondo es un tono claro, así como los detalles, hemos escogido cartulinas de tonos más oscuros para enfatizar nuestras fotos. Ahora añade los elementos principales. Añade las fotos de los bebés a las cartulinas del lado para un look divertido. Usa el pegamento multiusos para pegar los accesorios. Hemos hecho tres diferentes papeles para páginas de scrapbook. Tú puedes seguir haciendo más para formar un álbum o seguir haciendo una por una para sustituir marcos usuales. Déjanos tus comentarios. Regálanos un like si te gustó nuestro proyecto y suscríbete a nuestro canal para que aprendas a hacer más tutoriales como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!